Entrevistamos a Pablo de la Gama y así nos cuenta las novedades que tenemos para ya el próximo mes de febrero, que yo creo que tiene ya la gente apretada y bueno, que siempre nos sorprende, con autoras de libros increíbles, con contenidos tan diversos, y bueno, pues te doy la enhorabuena porque llevas un seguimiento y eres ahí constante, y la constancia es todo. El tesón, el tesón que siempre me decía Jesús Hermida, decía que era uno de mis mejores dones, a ti siempre gracias Elena y a Pepe por difundir estos encuentros culturales, que en definitiva, pues si no se dieran a conocer, ya que tenemos una plataforma para hacerlo a través de los medios de comunicación, pues no se sabría qué se están haciendo, nuestras redes sociales y todos los compañeros que siempre apoyáis esta iniciativa cultural. El próximo encuentro nos tenemos que apuntar ya en la agenda, a anotar, a anotar. Nos apuntamos ya el jueves que viene, ¿vale? Jueves, día 2 de febrero, 6 y media de la tarde, en el Salón de Actos de Benavís, del Ayuntamiento de Benavís, tendremos a mi querida compañera Marta Robles, escritora, que será la quinta vez que venga a Encuentros, porque vino con la trilogía, con sus tres primeros libros de novela negra, con su detective Roures, luego pasó a las pasiones carnales, que, bueno, pues contaba en este libro, pues de nuestra realeza y de nuestros reyes que han pasado por todas las casas de Austria, de Borbones, pues esas pasiones infernales, podríamos decir. Bueno, y ahora nos vamos con este libro nuevo que es precioso, ha sacado un libro sobre el amor. Se llama Lo que la primavera hace con los cerezos, parafraseando uno de los poemas de Neruda, en 20 poemas y una canción desesperada, que dice, ¿qué es lo que hacen los cerezos en la primavera? Acariciar. Entonces son historias de personajes del mundo, de nuestro querido Pablo Picasso en Málaga, a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, o pasando por personajes también muy conocidos, por la pasión de Bukonsky, pues amores y desamores, o sea que para San Valentín nos viene fenomenal. Esta historia también se habla de Valentín, evidentemente, en el libro. Son capítulos concatenados que van independientes y que vamos a saber muchas cosas, pues de Quevedo, de autores que tú no te podrías esperar que hubieran tenido esas vivencias. Entonces, bueno, esto será, como te digo, el próximo jueves, día 2 de febrero, en Benavís. Y de ahí pasaremos, como tú sabes, que en Encuentros Culturales vamos pasando de un tema a otro. Pues volverá con nosotros Francisca Serrano, nuestra querida coach económica, que siempre nos viene con unos libros de la Editorial Planeta fundamentales, o sea, porque en este último es Inteligencia Emocional Pura y Dura, para que la economía nos vaya mejor. Hicimos con ella, si os acordáis, en su día en Dabruno, estuvimos haciendo Cómo ser feliz, si el éxito es la felicidad y tal, y este último va un poco también en esa misma onda. Ella estará en Tanzania, que se ha ido, y estamos determinando la fecha, que será 10 o 12 de febrero, para ya hacerlo. Y terminaremos el mes de febrero con un personaje muy querido en Marbella, que es, ni más ni menos, que Paco de Borbón, el duque de Sevilla. O sea, acabamos con Casa Real. Ha escrito sus memorias, unas memorias que van rodando, ya sabéis, su hija Olivia de Borbón vive aquí, su hijo, su exesposa Beatriz murió también aquí en Marbella, y bueno, familia directa del rey Felipe. Y las memorias, ¿cómo se llaman las memorias? Cuasi memorias, y yo digo, cuasi nada. Bueno, qué buen plan cultural tenemos para esta fecha que nos ha mencionado Amparo, y dónde te podemos seguir, ahí en la página web, para que todas las personas que no estén en el grupo, que puedan, pues, contestar contigo y saber lo que tienen y poder asistir. Vale, sí, tenemos, tanto en Instagram, que es Encuentros con, acabado todo junto, Encuentros con, y luego pone Amparo de la Gama, y en Facebook también estamos, es una E dorada, las dos desencontradas, y ahí podéis encontrarnos siempre, o sea que... Pues muchas gracias Amparo, y felicidades por tu trabajo, y da reparticultura por todo Marbella, gracias. Gracias.